Bienvenidos a un nuevo video, espero que estemos dando un excelente día Pues les cuento Nos acaban de obligar a luchar Eh, si, lo dije bien, no se Recibe daño de Sonya, ok, vamos a dejar Vamos a dejar Pero no están obligados para tener este combate Psycho Sally no tenía ganas Y vea, nos están haciendo cascar Ay, parce ¿Qué está pasando acá? Dios mío, ¿qué está pasando acá? Ay, parce Ay, parce Ay, una Bueno, ganemos Se termina todo, ¿cierto? De una Uno Uno Dos Ah, que guafiesazo, hombre Que guafiestas, parce Como así que no, que no fue victoria de una Esa era la idea, ¿cierto? Con ese golpazo de Ona Ay, no me puede Esca para acá A ver No pasa nada Ay, 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 duro Pobrecito Pobrecito Perdón, pobrecita Ey, gente Llegaron el botón de like O miedo Ah, les da miedo Porque Ona está así de calidosa Ey, pero déjame pues volar si quiera No me dejan No aparece para volarme No sé por qué Mira eso Qué bebé Venga mamita Para acá Venga Toma Nice Está muy berraquita, ¿no? Ves quién me Me valida Ves quién me apoya Ves quién me ayuda ¿Sí ves? ¿Ah? Y ahora sí no tienes miedo Yo sí tengo miedo ¿A qué va a llegar Ona? Ay, me atira Pero qué hombre Déjame Déjame, bebé Que voy a acabar contigo Pero ya Nice Ey, déjame un movimiento personal O algo por el estilo Rápido No tengo tiempo para gastar acá Yo quiero seguir la historia con Ona Ay, no puede ser No, no, no No voy a recuperar Instantáneamente Porque me quita mucho Nos aleja Entonces no lo quiero El Cocari no quiere pelear Ay Pero por qué cuando estoy tomando agua Ay, ay, ay Calma Mi cabeza Rosera A ver No No Por favor, no Amiga Amiga Listo, pero no tenemos ya casi Lo mejor de todo Es que mira La jugamos al ring Sí señor Al ring Gas que para adentro Bueno Eso funciona Eso sirve Mira mi gente Acá estoy Psycho Sally La amiga de Ona La campeona La campeona Vámonos No, ira Yo no voy a cometer el error de volver a botar mi ira Ni por el hijo de madre Toma Este movimiento es bacano Ok, ese movimiento me gusta Adiós Ah, que está muy macho Así la vieron Se parece que toda bravita de una Para que le haga un remate Uno Dos Tres ¿Qué va a pasar a caparse? ¿Puede pasar algo raro? ¿Quién que pueda pasar algo raro? Tengo miedo Bueno, no pasó nada Ay, man Eso se está poniendo muy complicado con Ona Yo no sé, Ona ¿Por qué está así? ¿Por qué quiere Eh Llevarse Los poderes Del más allá? Si ni siquiera los necesita Para ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, pleno? De nada Creo que no te he dado las gracias Sally Te regalaba mi poder Mi poder O sea que no te he pedido, Capri Después de lo que he hecho por ti Reventarme la espalda Con los escalones metálicos Para impresionar a tu amiga ¿Eso? Si, así es como quieres arreglar las cosas Te metí en la final Con tu Charlotte ¿Tendrías ahora Tu corona? ¿Serías la reina? Yo quiero ganar como es de veo, Capri No, con trucos No, porque la poca humildad que te queda Te haga sentir culpable ¿Culpable? Sí, por encima de esa chorrada Evidentemente Por eso te montaste en la escoba Y has venido volando hasta aquí Yo solo quería ayudar Ayúdate a ti misma Hasta entonces No tenemos nada que decirnos Ok, ok Bueno No vuelvo por acá ¿Qué dice Justin? Esa es la prueba Eso demuestra que la Capri Te ha estado ayudando a distancia Tienes razón, Justin El universo de WWE lo ha visto ¿Para qué? Tienes razón Ha estado ayudándome durante el torneo Pero eso se ha determinado Entre la Capri Y yo No hay relación No me esperaba que puedas decirlo Sorpresa Por eso quiero que organizes Otro combate Quiero llegar a la final Limpiamente Por mis propios medios Un Battle Royale Contra cualquiera Que ¿Qué? Que participe en el torneo La leche Soy impresionada Ay, Dios mío Tengo miedo Ah, ya Vamos al combate Nice Volverá a aparecer Nuestra amiguita La 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 Ya saben quién A ver si A lo bien que cada vez me siento peor Esa lindos de mi mamá Eh, ¿será que demora para salir Saiko? Eso, ahí está ¿Qué más digo yo? ¿Quién va a ser la que está en el torneo? ¿Otra vez Sonia? No Vuelvanse serios No Ahí Ah, pero verdad que estamos en Estamos en Ok Knoxville, Tennessee Ivy, Nile ¿Qué más? O sea, va a ser un full Roger Rumble ¿Ustedes qué creen? Que sí ¿Quién es esta? Indio ¿Qué más? Ok Bueno, bueno, bueno ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Muévanlo! Ahí está Let's go Gana la semifinal de Warner Royale De Queens Ok Bueno, eso va a ser difícil gente Probablemente Va a tener que repetirlo Ah, qué zapita, par Qué zapita no me dejó Botarla No, no puede ser ¿Cómo no me deja? Pero bueno, ya vi por ella Ya vi por ella Bueno, aquí voy a agarrar Bueno, a la que nos iba A la que íbamos a tirar Ok ¿Quién va a venir por mí? Vamos por Sonia Diga, bebé Qué susto iba para afuera ¿Gas que para abajo vas? Ahora sí, por fin ¿O no le puede? Ah, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Siempre cuando la tengo ahí Servidita, parce No puede ser ¿Vamos para allá? Ahora sí Adiós Y usted también Ah, es que esta es a la que le voy a mandar a volar Esta la voy a mandar a volar Day One Pero ¡Ay, no jodas, Psycho! Vuelvete seria, Psycho Aquí va Colpeamos No, no puede ser No puede ser No Me recibe otra Ahí está Adiós, bebé Y también gas que para afuera Vas, creo No Me van a quitar el puesto ¡Ay, Dios! ¡Qué bebé! ¿Usted también quiere? Venga, usted No ¡Ladrada! Ahí está ¡Eso! No, estamos vueltas unas calidosas El día de hoy, Psycho Sali ¿Vamos? Sencillo La votamos De una ¡Adiós! ¡Cojo! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Me gustan! ¡Eso! ¡Dale, Luro! ¡Toma, bebé! ¡Estás muy bravo! ¡Estás muy asadita! Bueno, entre ellas ¡Entré! ¡Tómalo! ¡Toma! A ver si la podemos sacar de una vez Es que A ver si Acá voy a intentar ganar Lo más fácil y rápido posible La verdad ¿Sabes por qué? Porque tengo miedo Ay, esa vida ya no se salió Tengo miedo Que de pronto nos ganen Yo no quiero repetir Acá combates Yo, bebé Pensamos igual So, amerita buen combate No Está bien, está bien Me gusta La van a sacar, parce Adiós Ay, la saca Ay, pensé que la iban a sacar Men Pensé que la iban a sacar Escucharon mi voz El gallo clave Ay Es que, parce Me duele muchísimo Me duele muchísimo la garganta Para ese gallo a mí, hija Para ese visaje, pues No Ay No, no, no Es que me sacan Bien Bien Bien, desde que juguemos dentro del ring Todo está bien Y tener a la otra servilla Allí no hacen nada Bien Contra la esquina No me choca Que bebé Ahí está Ahí está Ah, está vacíosita Lo mejor de ustedes Quiero hacer remate Movimiento y lo que sea No, porque me saca Me saca Me saca Me saca Ay, bastón Para afuera Ay Parsi Ya me iba a ir a sacar Men Qué susto No, no, no Por eso les digo Que es que no quiero jugar mucho acá Quiero tratar de ganar Y gasque para abajo Toma Va Imagina que la pudieras acá Toma Uy, qué pata Aún me pegó esta nena Parce Eso es Eso, déjémonos Déjémonos Tácala Tácala Eso Qué bebé Tú qué Mi gente Acá soy yo No Ay, parce Esa nena está muy grande Pero yo tengo remate Y tengo movimiento Y tengo esto Así que vamos allá A ver, bebé La agarramos de acá La llevamos Ay, no nos dejó No nos dejó Tengo nervios Tengo susto Pero no pasa nada Es que me Ay, pensé que me iba a tirar a la esquina Bien, bien Esa es Qué mamita Te gusta Te gusta Eso De la esquina Es algo que ya no podemos tirar Es que ya no me acuerdo Cómo hacía eso Pero no, el de la esquina También podía tirar antes Nice Vamos a levantarla La agarramos Le hacemos esto No nos dejó No Eso no era lo que yo iba a hacer Levanta, levanta A ver A ver Sí Ahí está gente Con remate ¡Ay! ¡Ay, parce! Se imaginan que lo habíamos podido sacar con el remate Hubiera estado Bien Nice Ven, ven, ven Ven, mamita Tómala La levantamos de vuelta Agarramos La llevamos directamente acá Y remate ¡Adiós! ¡Adiós, bebé! ¡Winners! ¡Ganamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Lo hemos logrado, señor! ¿Qué va a pasar acá, muchachos? ¿Qué va a pasar? ¡Pam, pam, 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 pam! Justin, ¿qué nos dice Justin? Que está toda brava con nosotros Que por qué ahora no ayuda Lo has conseguido Incluso sin que tu amiguita Esté por ahí moviendo los hilos Lo he hecho, ¿eh? Si algo he aprendido de esta experiencia Es que solo puedo hacer las cosas por mí mismo Sino que es lo que quiero hacer Eso dímelo después de pasar cinco minutos Con Charlotte ahí adentro No sé, anda con bromas Bien Que lo haga Porque yo voy a sacar A la psicópata que llevo adentro Para conseguir esa corona ¿Sabes qué? Creo que te quedaría bien Buena suerte Ah, sí Con buena suerte que tal Vea O mal combate ¿Me extraña? Mal combate, men No sé cómo estoy aguantando Para grabar estos videitos Porque me están quedando Un poquito largos Es que me duele muchísimo, man Psycho ¿Será que Onao Se vuelve a aparecer por acá? Ay, Dios mío Te imaginas que dañe La presentación de Psycho Sally Queen's Crown Psycho Sally A ver, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? Charlotte Charlotte Ay, Charlotte ¿Cómo estás? Tiempo sin verte Está cambiada Charlotte ¿Qué dicen ustedes? Me parece La veo muy cambiada Charlotte La verdad Demasiado cambiada Superstar En la historia De WWE Y Una Garantid Futur Primera Ballad Hall of Famer Okay Nuestra a esta Questa de un Innone de una Hall of Famer Charlotte Siempre Estaba destinada y ella definitivamente lo ha logrado Qué heavy ¿Qué? No, pero yo le ayudaría Yo le ayudaría la mujer ¿Por qué no? Ahí están las charlas Nice, un poquito desconfiada pero... Está bien Tienes que dejar de decir tantos bobados Hay gente que sí lo entiende ¡Ay, par! ¿La podemos derrotar? Yo no tengo que derrotar a Charlotte, pero... Creo que me toca ¡Tómala! ¿Qué dices? Mira, ahí está su Charlotte No, pero es que ese traje de... De Psycho Sally Sí... No tiene nada que ver con psicópata, la verdad No, a mí no me pueden presionar botones rápido Que sé que me muero Nice Nice ¡Espale, bebé! ¡Espale, bebé! ¡Párate! ¡Charlotte! ¡Charlotte! ¡Qué tramposita! ¡Pero de ti! ¡Me aguanto lo que sea! Eh, no pasa nada ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Me cueva la... ¡Charlotte es agresiva, parce! Hay que tener miedo ¡Ven! ¡No pasa nada! ¡Ahí está! ¡Aquí hubo, bebé! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Acá está! ¡La psicópata! ¡Toma! 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 ¡Me gusta, Psycho! ¡No! ¡Ira no! ¡La ira con Psycho sale y no me gusta! ¡No me gusta para nada! ¡Ay! ¡Se me escapó! ¡No! ¡Se fue a la basura todo lo que hicimos en este primer round! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Qué triste! ¡No fue peor eso! ¡No! 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 ¡Ah, sí! ¡Origala pues! ¡No pasa el movimiento personal! ¡Sani no me lo dice! ¡No puedo! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh! ¡Dimea! ¡Dimea! ¡Va a intentar volarme! ¡Qué crack! ¡Charlotte con dedos no! ¡Nice! ¡Llegó mi momento! ¡Llegó mi momento! ¡Tómalo! ¡Ahí estoy! ¡Soy de vuelta! ¡No! ¡Comé miércoles! ¡Eh señora! ¡Qué sale! ¡Qué sale! ¡Bueno sí! ¡Seiko sale! ¡Movimiento personal! ¡Nos da! ¡Adiós! ¡Charlotte! ¡Esta nena paquete! ¡Tiene movimientos buenos! ¡Presente! ¡Gente! ¡Acá terminamos el día de hoy! ¡Mmm! ¡Mi garganta ya no aguanta más! ¡Qué le pasó! ¡Oh! ¡Qué le pasó! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Se pone intenso! ¡Se pone complicado! ¡Ahora sí! ¡Vamos para dentro! ¡Listo! ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ale con nada! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Eso era lo que yo quería! ¡Ay! ¡Qué agresividad! ¡Charlotte, baby! ¡Tú calma! ¿No? ¡Ahí está! Creo que viene nuestro movimiento. Creo que viene nuestro movimiento. ¡Ahí está! ¡Mandamos allá! ¡La levantamos, bebé! ¡Pegamos un golpe! ¡Ah! ¡Qué guapo está Charlotte! ¡Vuelve y juega para la esquina! ¡La levantamos! ¡Ah! ¡Pero qué hombre! ¡Déjate de dar un cariñito! ¡Fue Charlotte! ¡Poma! ¡Ahí se murió! ¡Murió la flor! ¡Mire! ¡Y se levanta! ¡Muy agresiva! ¡Ya! ¡Termina la vuelta! ¡Campeonas! ¡Ahora sí! ¡Los quiero gente! ¡Cuídense que me vaya bien! ¡Se ve que no nos pide entrar! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Charlotte! ¡No me defraudas nunca! ¡Calidosa! ¡Para adentro! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira era para que se hubiera dado por lo menos! ¡Con eso, eso! ¡Con eso! ¡Eso! ¿Se puede? ¡No! Menos más nos hubiéramos parado, men. Nos hubiéramos matado ahí. ¡Ay, Dios! Arbitro, ¿tú te puedes calmar? ¿Qué onda, mami? Vas para arriba de vuelta porque es que yo lo que quiero es ganar prima a dormir. Y son las 1 de la tarde. ¡Ay, no sabía ese movimiento! No lo conocía, parce. ¡Qué nice! Ahí está, bro, el de juega. Charlotte necesita utilizar algunas de esas famosas flares para volver a ir conmigo. A ver si podemos quedarla contra la esquina. ¿Va qué va? Golpe acá. ¡No! ¿Qué puede ser? ¡Ejo de María! Yo sí, nos estaba escapando bastante bien de ella, pero... Está muy difícil la situación. Vas para arriba, bebé. Vas para arriba, entiendelo. Vas para arriba, corazón. Toma. A la gente le gusta. La gente lo disfruta. Pues... Muy lento. Muy lento. Dos. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos, bebé! ¡Ay, parce! ¡Mira eso! ¡Oh, qué belleza! ¡Ah, qué nice! ¡Ah, qué belleza, parce! Yo no sabía que eso era así. Gente, los quiero. Cuídense mucho. Espero revienten el botón de like. ¡Soy moribundos! ¡Ah! ¿Qué va a cargar acá? Dime qué va a pasar. Pero termina ya. ¡Ah, qué nada! Bueno. Y ahora sigue la historia de Onacontimbal. Piense mucho que me vaya muy bien. Que nos vemos en el próximo video. Adiós.